Truco para ligarte al hombre de tus sueños, activando tu energía femenina. Para ello, las mujeres muchas veces tenemos activa la energía masculina para conseguir ese objetivo que queremos o para llevar a cabo ese proyecto que tenemos entre manos. Así que para ligar vas a tener que pararte, volver a tu ser y activar esa fuerza interior, que es tu energía femenina, está aquí, en el útero, para ser mucho más creativa. Lo primero, confiar en ti, mirarte al espejo y decirte cosas bonitas. Empezar no solo a valorarte, sino también respetarte, para empezar a elegir tú y no simplemente conformarte con lo que te ofrecen, que eso al final son migajas. La energía femenina es receptiva, es empática, escucha, habla suave, es comunicativa. Así que te animo a que empieces a activar esta parte de ti como más suave, más sensual, más sugerente y más sinuosa. Para ello, puedes hablar al oído diciendo algo sexy o tierno, con voz dulce. También puedes dejar rastro con tu perfume. Puedes enseñar parte de tu cuerpo o incluso tocarle a él, si puede ser, la mano, el brazo, pero piel con piel. También puedes hacer que suba su autoestima diciéndole cosas bonitas. Si te fijas los hombres cuando ligan, lo primero que te va a decir es que estás muy guapa o van a intentar cogerte de la cintura. Eso mismo que hacen ellos es lo que les gustaría que tú hicieras con ellos. Así que trata de tocarlos y de decirles cosas bonitas que te gusten. Esto va a hacer que se empiece a encender y que quiera estar más cerca de ti. De tal manera que te conviertas como en una caja de bombones, donde una vez tome uno, no pueda parar de tomar uno tras otro. Si tú realmente quieres atraer a un hombre, empieza a sacar tu fuerza femenina siendo sensual, estando receptiva a recibir a dagos, a recibir propuestas. Y no tienes por qué decir sí como una niña buena continuamente. Tú puedes elegir. Cuando tú te quieres, cuando tienes confianza en ti, cuando estás segura, puedes empezar a decir esto sí me va y esto no. Y esto va a hacer que seas mucho más atractiva. Eso sí, desde esta sensación de serenidad, de ser dulce, de decir las cosas tranquilamente. Si quieres saber más sobre relaciones y cómo mejorar tu vida con una mejor mentalidad, te regalo mis cartas de mentalidad en el link del perfil. Y ahí comparto contigo más trucos. Mucho amor.